La palabra al senador Víctor Salinas Balam, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores. En nuestro país existen aproximadamente 150 mil regulaciones vigentes y más de 130 mil trámites, según los datos de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Esta situación representa un obstáculo para el crecimiento y para el desarrollo económico de nuestro país. Los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas señalan que el 20% del total de las unidades económicas manifestó que el marco regulatorio representa un obstáculo para el alcance de sus objetivos y de sus negocios. Asimismo, en promedio, las unidades económicas gastan casi 49 mil pesos por cargas administrativas. También demostró que a mayor número de trámites y regulaciones impuestas por el Estado, mayores son las facilidades para propiciar actos de corrupción. En ello radica la importancia y trascendencia de este dictamen que hoy se somete a nuestra consideración en virtud de que busca erradicar la incertidumbre jurídica que genera la multiplicidad regulatoria y la discrecionalidad en la actuación de las autoridades mediante la expedición de la Ley General de Mejora Regulatoria. La ley busca homologar la implementación de la política de mejora regulatoria en todo nuestro país con el propósito de abatir las asimetrías que existen actualmente entre distintas dependencias y distintos niveles de gobierno e instituciones. La ley crea el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria que tiene como objeto coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno en sus respectivos ámbitos de competencia a través de estrategias, normas, principios, objetivos, planes, directrices, órganos, instancias, procedimientos y la política nacional en materia de mejora regulatoria. A fin de contar con una política de largo plazo en materia regulatoria, se establece la creación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria que constituye un instrumento programático que contiene como propósito articular la política de mejora regulatoria de los sujetos obligados y estará diseñada con una visión de largo plazo a 20 años y con una revisión cada 5 años que permitan revisiones y ajustes. Con objetivo de promover la mejora en regulaciones y la simplificación de trámites y servicios, así como la transparencia en la elaboración y aplicación de estos, se crea la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Un gran avance de esta ley es el de la instrumentación de mecanismos para la participación ciudadana mediante la creación del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. Compañeras y compañeros senadores, con la expedición de la Ley General de Mejora Regulatoria establecemos las bases para desarrollar una política nacional de mejora regulatoria. Asimismo, generamos las bases para crear un ambiente económico que propicie la competitividad del país y que inhiba los actos de corrupción al simplificar de manera constante los trámites administrativos. Con esta ley lograremos trámites simplificados, rápidos, homologados para la obtención de distintos servicios y para la apertura de empresas. En virtud de ello, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Salinas. Gracias.